Ve, ve, otra vez en la ruta, Dani. ¿Dónde nos estamos yendo? Nos estamos yendo a la República Oriental del Uruguay. Primera parada, Piriápolis. Después del ailitro, va a video. No olviden de suscribirse y acuérdense de que contestamos a todos los mensajes. Bueno, chau. Estamos camino hacia Uruguay, pero paramos en nuestro querido Gualeguaychú con una sorpresa. Acá está el video de Gualeguaychú, se los dejo. Siempre dormíamos y nunca hubo inconvenientes sobre la costanera en pleno centro de Gualeguaychú. Bueno, ahora hay un cartelito que dice no más motorhomes, no más casa rodante. Acá lo tenemos a Dani investigando, porque el río está muy, muy alto. Fíjense. Está al borde. Está al borde de la costanera. Por eso Canela está como loca ladrándole a los camalotes. Así que venimos a hacer noche pasando los galpones donde hacen ferias y fiestas. Bueno, acá hay un montón, un montón de rodanteros. Así que acuérdense, no más en el centro de Gualeguaychú. Estábamos estacionados ahí, pero no sé si se alcanza a ver. El agua del río empezó a subir mucho. Entonces, todos los motorhomes, todos los motorhomes, 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 motorhomes. Acá tenemos un super, super motorhome 4x4. Y acá nos vinimos a este campito y a los costados donde el agua, estamos más altos, así que el agua no va a llegar. Fíjense dónde está la vereda y dónde está el barco, la altura que tiene el río. Y todo esto ya está inundado. Todo inundado. Allá es donde nos fuimos todos, refugiándonos del agua. A ver si puedo cruzar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sumiando lo que se le pasa. Mirando como... Y la inundación... Mirando como... Y el avance del río. Claro, a ver cómo la gente pasa el agua. El entretenimiento del viernes a la noche. Hoy amanecimos en esta situación. Ahí... Ahí estábamos estacionados, al lado de ese arbolito. Y anoche, cuando vimos que todo el mundo se retiraba a un lugar más alto, nos fuimos también. Miren, allá están los bancos. Ahí están los banquitos de la costanera. El agua se comió toda la calle. Ahí estábamos. Ahí. El barquito ese, si no fuera por la baranda, lo tendríamos acá. Allá están las letras de Gualeguaychú, para que tomen dimensión. Están bajo agua. Y a pesar de que tenemos un día de lluvia, los paneles solares, acá está el licenciado en panel solar, están cargando. A ver, Dani, apaga un poquito la luz para que se vea la luz. Ahí está. Esas lucecitas rojas significan que está cargando. ¿Continuamos viaje? ¿Continuamos viaje? No tengo miedo a Fajor. ¿Continuamos viaje? Continuamos viaje. ¿A dónde? Vamos a la República Oriental del Uruguay. Primero, esperemos que nos toque un día, al menos sin lluvia. Ya no pedimos sol, que no llueva. Y que con la crecida podamos cruzar, porque a lo mejor está cortada la ruta. Sí, porque el nivel del río está por la luz. Pero estar acá y estar allá, vamos a intentar. Allá vamos. Allá vamos. Bello. Estamos tratando de salir de Iguayhuaychú, porque están un montón de calles cortadas por la inundación. Terminamos preguntándole a Prefectura por dónde, porque en Oste hemos tenido que meter en contramano, con las balizas puestas, obviamente, para ir despacio. Y la gente como que está dando vuelta a la manzana para poder salir. Y la otra, vamos a salir por la otra entrada, la de Carrefour, donde también, como dato, hay una estación de servicio con descargas de aguas cloacales. Y la otra, vamos a salir por la otra entrada. Está, está vendiendo. Puro camión, ¿eh? ¡Gracias! Autos y camionetas, $10,000 pesos, camiones, casas rodantes, ¿y qué más eran? $40,000. Motorhome. Motorhome, $40,000. La vez anterior que cruzamos nos cobraron como camioneta, veremos, recemos, es mucho la diferencia. Ya estamos en Uruguay, ¿qué nos pidieron? La cédula del vehículo, nuestros documentos, el camper no paga nada aparte, porque es una cúpula, no te piden nada del camper, esto nos han preguntado mucho, así que el peaje que nos cobraron, nos cobraron como camioneta, $10,000 pesos y estamos en marzo del 2024. Si venís al motorhome te va a salir $40,000 pesos o en camión. Pueden pagar en pesos en Uruguay o por $350 pesos. Exacto. Y nos pidieron la documentación de Canela que hay que hacerlo con mucha anterioridad porque tenés que hacer análisis clínico, ponerle chip, desparasitación, ¿qué más hicimos? Las vacunas correspondientes, el análisis de la chikungunya, la chikungunya, no me acuerdo el nombre de qué era, y después un certificado de salud por el veterinario. Todo esto a nosotros nos salió casi $80,000 pesos y tenés que mandar todo online a Cenasa. $80 dólares. Debe mandar todo online a Cenasa que te sale más barato y te tardan 3 días en responder. Vienen los mails pidiendo cosas y te piden, que es importante, un lugar donde te vas a quedar en Uruguay. Así que si andás en Motorhome, nosotros pusimos un camping, aunque no vayamos a ese camping, pero tenés que tener un lugar. Sí, vamos a ir. Sí, vamos a ir. Ah, tenés razón, vamos a ir. Pero después si andás dando vueltas, bueno, no es cuestión, pero tenés que poner un lugar. No podés pasar nada fresco, ni quesos, ni huevos, ni verduras, ni alimentos para perros. Nosotros sabíamos de esto por otro viaje y lo que hice fue poner un poquito de alimento para el viaje de casa hasta Uruguay para después comprar comida en Uruguay. Y yo se la mostré porque me preguntó el señor de la aduana y le mostré y bueno, todo bien. No podés llevar bebidas, sí, porque nosotros llevamos un par de cervecitas y de eso no hay ningún problema. Los alimentos frescos. Y si están envasados al vacío, como ravioles o salchichas, no hay problema. Estamos en Uruguay y acá tenemos la banderita de cortesía ahí del país que visitamos. Gracias, Uruguay. Hoy es sábado, entonces no hay bancos y estamos yendo en busca de una casa de cambio para tener la moneda local. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos pagaron en Mercedes 38 pesos uruguayos por dolares. Estamos en marzo 2024. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En 1930, Francisco Piria, creador del balneario Piriápolis, luego de haber realizado 22 viajes a Europa, inauguró este hotel a imagen y semejanza de los grandes hoteles de la costa sur. Importó de Europa todo lo mejor y más moderno, mobiliario, lencería, vajilla, instalaciones de cocina, máquinas para lavar ropa, etc. Desde ese entonces ya estaban las primeras instalaciones para el uso de la talasoterapia, uso terapéutico del agua de mar. Y esto convertiría al Argentino Hotel en una empresa pionera en el desarrollo del turismo y en particular en el turismo de salud hasta nuestros días. Junto a su permanente creatividad innovadora como premisa fundamental, creando diferenciales constantes y en un continuo aporte de nuevas propuestas. El Argentino Hotel Casino Resort de hoy cumple con el legado de su creador. El Argentino Hotel Casino Resort de hoy cumple con el tema de los presos. El Argentino Hotel Casino Resort de hoy cumple con el tema de los presos. estamos en una heladería yo, mi conito ya se acabó y Dani se lo comió acá te venden los helados por bocha no, por gusto, es más que una bocha bueno como dijo Dani eso, más cantidad contanos Dani, vos que sos el señor de los números cuesta 140 pesos uruguayos de un gusto pero es abundante en un cucurucha traduciendo serían unos 3 dólares con 60 estamos en marzo del 2024 y la heladería es esta que está ahí que se llama el mercado y que les voy a mostrar la vidriera los helados los exponen así esta playa que estamos pasando no se aceptan mascotas hay que tener cuidado cuando uno viene en tener esa precaución de ver bien donde son permitidas las mascotas otra precaución que en realidad se debería hacer en todos lados y no tendrían por qué haber carteles pidiéndolo es que si vos salís con tu mascota recojas la cacona de ver esto y hay carteles indicándolo más allá de que uno lo haga ya por costumbre acá te lo están pidiendo bueno estamos en la costanera de Epiriápolis ya no sé por dónde andamos contame los precios el combinado el combinado pescado y algas para una persona dos cincuenta para dos personas cuatro cincuenta si fuera pescadito solo sale trescientos y quinientos bien y a cualquiera de estas porciones le pueden agregar rabas y te salen seiscientos con las tres cosas o trescientos cincuenta con las tres cosas perfecto y si fueran rabas solas la rabas sola te sale cuatrocientos la porción genial por eso tenemos toda la variedad de mariscos y dónde estamos Piriápolis a qué altura estamos a la altura de Punta fría el pesquero de la mariscos Dani probá el bocadito que viene a ser bocaditos de brótola a ver mojá ¿qué es lo que es? y esto son bocaditos de algas con razón había veinte autos o treinta autos no lo vamos más pará lo vamos a dividir mitad para cada uno porque acá se va a romar un lío comer estos bocaditos comer estos bocaditos sin preocuparse por las espinas no tiene precio ¿no es la suavidad? me da suave apurate porque me los como país con su técnica ya tenemos un pescador que pesca con pulgas ¿qué tal? y pesca, ¿eh? lo vimos lo vimos estamos en la playa san francisco allá en aquella saliente está el camper y nos encontramos con una playa hermosa y con unos baños públicos con ¿tu nombre? María María que es la encargada de mantener estos baños públicos ¿por qué se los mostramos? miren lo que son adentro la limpieza que tienen estos baños me voy a meter este esto que tiene acá se aprieta y sale un líquido azul desinfectante tenemos para limpiarnos las manos que también se aprieta ahí y sale agüita jabón y papel higiénico y un perfume a limpio impresionante en toda la playa de Piriápolis está está en estos baños que es una empresa que es contratada por la municipalidad en toda la playa está en todo pero en Piriápolis o en todo Uruguay en todo Uruguay es un servicio que en muchas playas de Argentina no existe digamos no existe en las playas de Argentina o al menos nosotros no lo hemos visto impecables felicitaciones María por cómo los mantenés chau 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 ahí ahí estamos en ese balcón con esta vista una playa que está en las afueras playa San Francisco las afueras de Piriápolis Dani está ahí a la zonita ahí está la zonita es una playa donde hacen surf ahí está un grupo de de surfistas que acaban de salir del agua ahí hay algunos ahí pero nosotros tenemos ese lugar privilegiado donde almorzamos y a lo mejor sabes escuchar Francisco Piriá era uruguayo su familia migró a Italia y hizo mucho dinero cuando los padres fallecieron y cuando a él lo iban a reclutar para la milicia se vino a Uruguay 13 años se vino con nada y fue se encontró que no le quedaba nada que no le quedaba en la pobreza digamos empezó de peón claro empezó de peón hacía cualquier tipo de trabajos hasta que encontró el tema del negocio inmobiliario y ahí donde fue que compró todas estas tierras que luego se las vendió a a un banco el banco quebró y él las volvió a comprar a mucho menor precio y ahí triplicó su su fortuna estamos yendo estamos 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 yendo al castillo que hizo cuando se casó con su segunda señora este castillo ahora es museo pero cuando él murió lo tomó su hijo y bueno mucha buena administración lo tuvo hasta que terminó siendo una Watt ¿cómo es? sí en un tiempo que fue privado terminó siendo una Watt ¿cómo es que se llamaba? Watt se gira a la derecha con dirección a calle 21 acá se lo escribimos porque no me acuerdo bueno luego quedó abandonado y el municipio lo adquirió y lo convirtió en museo nos contaban los chicos del tattoo que estuvo mucho tiempo deshabitado y fue saqueado como que había quedado había quedado con las cosas del año 1800 vajillas mesas sillas está en 1860 lo hicieron 1860 1800 y pico ahí lo hicieron así que imagínense las cosas que se han llevado así que una parte está como restaurado y allá vamos un poquito resumiendo la historia señores uruguayos si metimos la pata discúlpenos fue lo que leímos y tratuvimos de retener es que somos viejitos no podemos memorizar tanto nos olvidamos así que si hay algo que le pifiamos nos aclaran acá abajo y bueno estamos para aprender la iglesia que vamos a ver ahora es la iglesia que él hizo construir para el casamiento de su hija pero como era masónico la iglesia no digamos la iglesia como institución no se la autorizó así que quedó abandonada en estas condiciones aquí a mediados la iglesia no se la 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 hasta aquí llegó el video de Pidiápolis fue una mirada bastante rápida tuvimos solamente dos noches para que tenemos que continuar y que sabemos que quedaron muchas cosas que no se la quedará para el próximo viaje porque hoy lo vemos ¿verdad? verdad así que bueno hasta acá chau chau si les han gustado nos dieron de poner les gusta y un teletario y dice si no lo han hecho a ver no viajes no viajes no viajes no viajes no viajes A hard speed To the city streets We began to feel